Conoce el nuevo récord que alcanzó Jaime Viñals en la Antártida. Jaime Viñals impuso un nuevo récord para Guatemala al completar la trilogía de montañismo en la Antártida. El alpinista ha compartido en sus redes sociales que logró el reto de acabar la trilogía de montañismo en la Antártida e impuso un nuevo récord siendo Guatemala el primer país en lograrlo. Jaime menciona que todo empezó con un sueño. Todo empieza con un sueño. Juntos lo hemos logrado. Guatemala es el primer país del mundo con la trilogía mundial completada. Gracias al primer guatemalteco en completar la trilogía mundial. Escribió Viñals en su red social. Mis palabras se quedan cortas para la emoción de poder contarles con mucha alegría que hemos logrado alcanzar la cima del volcán Sidley, dando lugar así a completar la trilogía mundial. Gracias a mi familia por creer en mí sin ninguna duda. Gracias a cada uno por su apoyo, inspiración. Gracias a mis patrocinadores, sin ellos no hubiera sido posible. Estaré retornando a Guatemala la semana próxima, para así contarles en persona sobre esta emocionante conquista. Guatemala, tu nombre inmortal, agregó. Esta trilogía mundial consiste en realizar una expedición mundial al volcán Sidley, el coloso más grande de la Antártida. Para ello debía de darle la vuelta al mundo tres veces y en cada una de ellas escalar la cumbre de siete montañas. Este es un reto complejo debido a la tipografía del lugar. Con esto el alpinista pone en alto el nombre de Guatemala y en su trayectoria ha logrado conquistar 20 cumbres. ¿Y tú qué opinas de este logro? Cuéntanos en los comentarios. Esta y más noticias las puedes encontrar en soy502.com. Gracias. 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 Gracias.